The Wild Project Una serie muy realista, ¿no? Por eso mismo él no es un gran actor, hacía casi de un papel muy parecido a él y estaba confinado en Nápoles junto con su familia, con su hermana, el marido de su hermana, hijos, familia, ¿no? Porque ya sabéis que los italianos, sobre todo los italianos del sur, italianos de la mafia, ¿no? Esa zona de Nápoles, Sicilia, la islita, son personas muy familiares. Hay una valoración extrema de la reunión familiar, mucho más que en España y mucho más que en el norte de Italia, que son muy parecidos al europeo clásico. Pero el sur de Italia es extremadamente familiar. Entonces estaban reunidos, su hermana era epiléptica. Y os digo era epiléptica, lo digo en pasado porque... Porque... Y voy a poner por aquí, ¿no? Algún fragmento del vídeo. Es un vídeo duro. No porque haya sangre, no porque haya gore o porque se ve algo muy escatológico. Es un vídeo duro porque está él hablando a cámara y detrás, en la cama, está su hermana muerta. Su hermana muerta falleció a causa de... No se sabe exactamente si el coronavirus. Tenía síntomas muy parecidos. Estaban en cuarentena, encerrados ahí. Tenía mucha tos, tenía mucha fiebre y encima era epiléptica. Su hermana de 56 años murió y la tenía en casa. Llevaba dos días con su hermana muerta en la cama. Cuando hizo ese vídeo. Un vídeo tristísimo. Imaginaos que se muere un familiar vuestro y por no poder salir de casa, porque en Italia la cosa está muy grave, tenéis a esa persona con ese dolor detrás. O hay un caso de una pareja de personas mayores que el hombre murió, estaba en el suelo y la mujer también, sin saber qué hacer durante esos días, esas horas. Y él estaba diciendo, Luca Francese, que el gobierno los había abandonado. Que el gobierno pasaba de ellos, que había pedido, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y el gobierno no daba una solución viable, que estaba desesperado, que pedía por favor apoyo, cariño de la gente. Yo no conozco, no he visto la serie Gomorra, no lo conocía él, pero con lo poco que he visto, creo que es una buena persona. Y mira que esto es ya un hórdago, ¿no? Esto es una cosa que vete a todos a ver. Pero sí que se ve a alguien real, alguien que estaba sufriendo muchísimo y alguien que ama a su familia y que ama a su hermana. Y está roto en ese vídeo, es un vídeo que es duro de ver, no por lo que hay, sino por lo que significa, ¿no? Porque se ve brevemente la hermana detrás. Gracias.